Basta ya de tantas provocaciones Se nos hinchan los cojones y podemos explotar Abusar es fácil cuando la gente Tiene dos dedos de frente, traga todo y a callar Sabes bien que toda esta violencia Contra tu indiferencia Siempre te voy a llamar Y para ti, que estás siguiendo su juego Para darte cuenta luego que te ha vuelto a engañar Yo también creía que con ignorar Nos dejaría en paz Yo también pensaba que si te callabas No hay más problemas ni más apegados Pero te has dado cuenta igual que yo Que no es la solución Contra tu rechazo a seguir en el banco Y es que se vaya cuanto más lejos Basta ya de abusos, de malos tratos, torturas y asesinatos O sea, es la forma de actuar Además, controlan todas las calles No dejan pasar a nadie donde está la libertad Ya ves que, después de tanta pasada Callar no sirve de nada Para el carro echar talla Vámonos, que en la calle te esperan Porque todavía quedan barricadas Porque vas Yo también creía que con ignorar Nos dejaría en paz Yo también pensaba que si me callabas No hay más problemas ni más apegados Pero te has dado cuenta igual que yo Que no es la solución O sea, no rechazo a seguir en el banco Y es que se vayan cuanto más lejos Mejor Y podemos explotar Cada todo Y a callar Se crece Mucho más Y han vuelto A engañar Esta forma de actuar ¿Dónde está la libertad? Para el carro echar talla Barricadas por temar Yo también creía que con ignorar Nos dejaría en paz Yo también pensaba que si me callabas No hay más problemas ni más apegados Pero te has dado cuenta igual que yo Que no es la solución O sea, no rechazo a seguir en el banco Y tienes que se vayan Cuando no hacemos un recorso Mejor Mejor Y tienes que se vayan Y tienes que se vayan Cuando no hacemos un recorso Mejor Mejor Y tienes que se vayan Y tienes que se vayan Cuando no hacemos un recorso Bien, que no vuelvan